Música Esta tarde muy contento en representación de nuestro alcalde Javier Treviño Conviviendo aquí con todos los jóvenes de corazón, con los adultos mayores Con una alegría muy bonita que irradia en esta su fiesta de cada mes El baile del adulto mayor Como te digo muy contento saludándolos, trayéndolos este mensaje del alcalde De que son nuestro ejemplo, son la gente que ya pasó por el camino Y que nos marcan la ruta a seguir a todos los jóvenes Pues muy contento como te digo Y vamos a seguir aquí con ellos disfrutando de esta bonita tarde Música Música Música